Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigmunuca con Mosca. Siguiendo la temática de los videos de atado de moscas, hoy día les voy a mostrar el uso adecuado de las herramientas que tenemos para atar. El porta-hilo, porta-carrete, se toma, voy a poner un hilo acá, la toma adecuada del porta-carrete es esta. Hacerlo así o así es una mala posición porque nos ayuda, esta nos ayuda a tener un buen control sobre la punta y esta nos ayuda a tener un buen control sobre la tensión en la bobina. Por lo tanto, tomarlo así me permite tener un buen control sobre la punta y además generar la tensión adecuada con la palma de mi mano en la bobina. Las tijeras. Bueno, en las tijeras no hay mucho truco, como se toma cualquier tijera. Hay algunas tijeras o atadores que prefieren tijeras distintas que permiten al atador utilizarla o mantenerla en la mano sin tener que soltarla para acelerar el proceso de la creación de la mosca. Por lo tanto, si estoy trabajando haciendo una mosca, tengo la tijera a mano para poder cortar y hacer los ajustes necesarios. Se mantiene en este dedo y si se fijan es una posición cómoda. Obviamente hay algunas tijeras que lo ayudan aún más porque tienen los aros de la tijera más gruesos y permiten una mayor movilidad para trabajar adecuadamente en la confección de la mosca. Hay otras personas que prefieren usarla así y después cortar, otras que prefieren usarlo así, soltarla hacia abajo y hay otros que la mantienen en su escritorio. El tema con mantenerla en el escritorio es que hace que tenga que soltar la bobina, tomar la tijera, hacer los ajustes y así nuevamente. Va a depender del gusto de cada uno, es la forma en que deben conocer en cómo se usan. Obviamente muchas veces estas formas de trabajo las conocemos porque nos vamos acomodando en la medida que vamos trabajando y no es necesario conocerla. Sino que uno las va aprendiendo por iniciativa propia o por cachativa. Otra herramienta que se utiliza bastante es el stacker. El stacker sirve para ordenar los pelos y que los pelos en la mosca cuando la montemos se mantengan parejos y para que se mantengan parejos lo que uno hace es introducirlos en este orificio, golpearlo contra una superficie dura, ponerlo en posición horizontal, tomar los pelos con la punta de los dedos y con eso mantenemos el tamaño ideal o ordenado para las alas, los postes, las colas, etc. Hay de distintos tamaños. La otra herramienta que es poco conocida o es conocida pero no se sabe mucho o cuesta, por lo menos cuando yo partí no tenía idea de cómo usarla, venía en el kit que me compré, se llama Whip Finisher y sirve para hacer el nudo final de atado en la mosca. El Whip Finisher se usa en sus dos partes principales que es la punta y esta vuelta. La punta, el hilo se pasa por la punta, después se da una vuelta por atrás para finalmente dejarlo paralelo, el hilo que va hacia la bobina al anzuelo y con la punta, cierto, ir girando en torno a sí mismo, en torno al anzuelo. Unas tres o cuatro vueltas, después se desplaza hacia adelante para liberarla de la parte de atrás y el hilo que va hacia la bobina se tira y se tensa. Esa es toda la gracia. Hay gente, atadores que pueden hacerlo a mano, pueden usarlo ustedes también a mano, es preferencia personal. A mano es similar, solo que uno utiliza los dos dedos, cierto, es el mismo principio, el hilo que va hacia la bobina se pone paralelo al anzuelo y se gira en torno a sí mismo para finalmente volver a tensar. Pero la idea aquí no es mostrar cómo se hace con la mano, ya lo aprendieron, la idea es cómo utilizar el webfinisher para hacer los nudos. Otro implemento útil, que no tiene mucha ciencia de cómo utilizarlo, pero es importante, por lo menos para mí, tenerlo, es cuando ato mosca, si se acuerdan de las proporciones, la ventaja de este implemento que ven acá es que permite medir la pluma para el tamaño de anzuelo que estoy utilizando. Y la ventaja de que esta herramienta además tiene un lugar en donde yo puedo medir el anzuelo para determinar el tamaño del anzuelo. Estoy utilizando, por ejemplo, si es que se me cayeron todos los anzuelos y nos chuta cuál es este. Esto es tamaño real, por lo tanto uno lo pone aquí. Y en este caso, efectivamente, este es un anzuelo 8. Y si se fijan aquí, aunque no se vea muy bien, ahí hay un número 8. Les voy a mostrar cómo se mide la pluma para hacer el hackle. No tiene mucha ciencia, pero sí, quiero que lo vean porque esa es la idea de los videos. Poder ver cómo se hace y no recibir instrucciones a olerlo en internet. Aquí tengo una pluma grizzly y lo que uno hace es ponerla alrededor del poste que hay ahí, donde las puntas de la pluma rocen el borde de una de estas líneas que están marcadas acá. Es el tamaño del anzuelo que utilizo. Si se fijan, aquí abajo hay unos números y aquí al lado también. Para cada línea hay un número. En este caso, esta mosca es ideal para tamaños entre 14 y 16. Perdón, esta pluma. Y así evito estar midiendo en el anzuelo. Ahora bien, medir en el anzuelo y mantener las proporciones que les di en el video anterior no es difícil. Sin embargo, contar con una herramienta como esta ayuda o nos hace más fácil la tarea en el momento que estemos atando las moscas para mantener las proporciones adecuadas y que de esta forma la mosca caiga bien en el agua, no torce el típet, se pose adecuadamente, etc. Las pinzas para plumas vienen de distintos tamaños. Las hay chicas, medianas, grandes. Y incluso yo no tengo acá. Hay unas que tienen rodamiento para que girar la pluma alrededor del anzuelo sea más fácil. Sin embargo, yo tengo acá una prensa rotatoria. Por lo tanto, usualmente, roto el anzuelo alrededor de la pluma y no la pluma alrededor del anzuelo. Tienen que saber que es más cómodo cuando puedo ponerme el dedo alrededor porque es más fácil girarla. Si es que no tengo una prensa rotatoria alrededor del anzuelo. O algo como esto que es más amplio y también me sirve, pero en el fondo persigue el mismo objetivo que es girarla adecuadamente. Pueden buscar en internet. Hay una que yo no tengo, que es con rodamiento. Que tiene un rodamiento en la cabeza. Por lo tanto, yo al girar la pluma alrededor del anzuelo, ese rodamiento va girando y no se me enreda la pluma. La forma adecuada de hacerlo es, una vez que la pluma, supongamos que este dedo es mi anzuelo y ya está firme en el anzuelo. Tomo la pluma con las pinzas, ¿cierto? Y la empiezo a girar alrededor del anzuelo. Otra herramienta que es bastante utilizada es, pueden utilizar, si es que no tienen un punzón como este, pueden utilizar una aguja de lana. Y esta aguja o este punzón nos sirve para daros propósitos. Poner cemento o pegamento en la mosca. Separar los hilos y distintas tareas que se hacen en o con la mosca para darle forma a nuestra creación. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos y será hasta una próxima oportunidad.